Miren, ahorita vamos a analizar algo que se me hace algo de tristeza. Vamos a analizar aquí un timelapse de Aranda Salisco, de la parte de deforestación que hemos tenido en estos últimos años. Ahí tenemos desde 1982, donde tienen las fotos de cada 10 años. Es increíble de ver lo que ha pasado. A ver ustedes qué opinan sobre esto. Pueden notar claramente que todo como se está volviendo, en vez de verde, literalmente todo se está poniendo rojo. Como la tierra roja que somos, la estamos descubriendo, dijérannos. La estamos sacando del raíz para poder plantar el agave. Miren nomás lo rojo que está. Y cómo todo eso nos va a afectar. Porque ya cada vez menos y menos árboles. Y menos también de gente que está sembrando cosas regulares. Bien, bien interesante este mapa de ver en los tiempos. Me imagino que muchos de ustedes tienen recuerdos de esos tiempos donde se ven las fotos. Como especialmente aquí lo voy a empezar otra vez, pero ya más de cerca. Para que vean cómo se ve ahorita actualmente. Y aquí pues me voy a estar mintiendo un poquito más de... Y esto es actual. Que regularmente se me hace que es como de dos años antes o un año. Donde podemos ver actualmente de cómo está el satélite. Desde, desde cómo se llama el satélite para arandas y la región. Y cómo ha cambiado drásticamente. De donde estará muchos árboles, mucho verde. Que ahora ya todo, como podemos ver aquí, pues todo está rojo. Todo por lo regular. Donde tenemos este agave. La gente está plantando el agave. Es increíble. Bueno. Ahí veremos en los próximos años. Lo bueno que estas cosas se quedan para siempre aquí como en el canal de YouTube. O canal de Facebook. Y veremos aquí en cinco años cómo se ve todo esto. Y platíquenme, a ver, ustedes qué opinan de esta deforestación que estamos haciendo exageradamente.